Muy buenas, bienvenidos un día más al canal y diréis, ¿y dónde está la loca esta? Bueno, pues aquí de paseíto por el Sakun, que es donde se me ocurrió la brillante idea de lo que os voy a enseñar ahora. Esto es un vídeo de lo que voy a estudiar ahora, con 38 años, sí señores, con 38 años a la ERI se le ha ocurrido hacer un módulo de grado superior de diseño en fabricación mecánica. O sea, sí, sí lo saco, que espero, y para eso me ha apuntado, se supone que seré delineante proyectista. En fin, así que nada, que os dejo con el vídeo y espero que os guste. He grabado cachitos así porque ya sabéis, pues al final estoy estudiando y tampoco se puede grabar, pero bueno, vamos, espero que os guste. Muy buenos días, sopa perdida. Me mide la mañana, 24 grados, 25. Y nos vamos a la chupi presentación. ¿Qué me iba a decir a mí? Que me iba a volver a poner a estudiar con 38. En fin, como veis eso, sin make-up ya se me está quitando y manchitas, pero bueno, así que nada, estamos a empezar el curso. Bueno, pues hasta uno han dicho si se pica y digo no, si ella está allá. En fin, da igual, qué risas. Bueno, pues aquí estamos, subiendo pa' casita. O sea, me ha encantado la presentación. Y bueno, mañana empezamos las clases de 8 a 2 y media. Y bueno, como tengo el módulo anterior hecho, pues me compalidan una, o esperemos que me la compaliden. Así que nada. Así que nada, nos vamos pa' casita. La verdad que hoy hace un día un poco, un pochito. Y eso, que nos vamos pa' casa a comer. Y nada, mañana las 8 a clase. Qué raro se me va a hacer, madre mía. En fin. Muy buenas. Madre mía. A ver, hace calor, llevo la sudadera porque todavía estoy medio enfariadilla. Pero bueno, que nos vamos primer día. Qué sueñito tengo, por Dios. Así que nada, vamos al primer día de clase. Menos mal. Qué mecánicas, pasos míos. No, I don't want to waste what's left. I am a river, we'll go through the wastelands, through the highways, through my shadow, through the sunrise. Bueno, pues ya ando terminado. La verdad que ha estado muy guay, se ha hecho muchas risas. Y nada, mola, mola. Así que nada, iremos viendo esta semanita qué tal va. Mita cazinha. No sé si me veis. Sí. Malo. Es que hace un día un poco chulo. Buenos días, hoy es miércoles y nos vamos para clase también. Bueno, ya hemos salido. Tercer día de clase. He ido a subir por el ascensor y no funciona. O sea, que me voy por las mecánicas. Aquí para variar, ahí van en obras todo el día. Yo no sé. Pero esto es un cachondeo. Si no hay una obra, a ver si en cuenta. En fin, así que eso. Que nos vamos para casa, nos ha mandado hasta ejercicio. Y bueno, ahí va bien. Bien, va. El pulsito, no sé. No sé. Me estoy asustando un poquito, pero bueno. Hay que sacarlo. Así que... Hay que sacarlo por mis narices. Así que nada. Que eso, que menos no ha sido lista. Me he metido el chubasquero. Porque si no, me hubiera mojado enterita. Así que nada. Que me voy a comer. Y os sigo actualizando. Esta primera semana de clase. No, I don't want no rest. Muy buenos días. Viernes. Último día de clase. Bueno, para que veáis que el tiempo ha pasado se enfoca. Pero que tenemos una niebla. Teni en Londres. Ya que están limpiando las calles. Teni. Y nada, ahora subo por ahí con las mecánicas. Y mi colegio está ahí arriba. Y nada, ahora subo por ahí con las mecánicas. Y nada, ahora subo por ahí con las mecánicas. Y nos vamos a castigar. Con la cajita herramienta. Y bueno, hoy es viernes. Así que nada, casa a comer. Y en breve, bueno, un rato de fe. ¿Qué tal? La cajita se termina la semanita de clases. ¿Qué os ha parecido el panorama? En fin, pues eso. Que espero que os haya gustado. Darme muchos likes. Suscribiros al canal. Si alguno está estudiando a estas edades como yo, que me lo dejen comentarios. Y eso, nada. Ánimo. Y a estudiar. Nos vemos. Chao. Chao.